Un cierre de programa muy importante de Tigre Recicla. 3.000 pibes de Tigre juntaron un millón y medio de botellas. Pero además con la posibilidad de aprovechar este programa, que junta a más de 2.500 chicos de todo Tigre, con una idea que es que se lleven más contenido, capacitarlos en RCP, capacitarlos en ayudar a salvar vidas cuando andan por la calle, cuando están en el colegio, cuando están en el boliche. Esa es un poco la idea, el tratar de que no solamente peleen por su premio, no solamente junten botellas, sino que además tengan contenido en términos de poder dar una mano. Ojalá que esta media sanción en diputados se transforme rápidamente en ley. Ojalá que todos los chicos de todos los colegios secundarios del país puedan hacer capacitación en RCP, porque eso en definitiva lo que nos va a permitir es que los pibes estén preparados para salvar vidas, para ayudar a su amigo, a su compañero, a su docente en el boliche, a su novia, digamos, cuando tiene algún incidente. Hemos capacitado ya a todos los comerciantes del puerto de frutos, a la mayoría de los empleados municipales. Hoy capacitamos un grupo de mil alumnos de las escuelas de Tigre. A partir del ciclo lectivo el año que viene, vamos a estar capacitando a todos los chicos de cuarto, quinto y sexto año del secundario. Tanto el programa de Tigre Recicla como el programa de RCP tienen que ver con lograr capacitar y que ante un hecho concreto que se dé el propio joven tenga la oportunidad de brindar una ayuda a quien lo necesita. Lo que estamos haciendo es enseñar RCP, más que enseñar en un curso completo lo que estamos tratando de hacer es crear la conciencia del aprendizaje de la recitación cardiopulmonar, que es la manera en la cual podemos salvar una vida rápidamente mientras esperamos la asistencia médica. Para mí está muy bueno porque es una forma más de aprender. Siempre es necesario en caso de una emergencia. Y sería muy importante que se apruebe la ley en Congreso. Espero que lo aprueben porque se tendría que enseñar en todos lados, en todos los polideportivos, escuelas y demás. Me parece muy importante que se empiece a enseñar lo que es RCP, no solamente RCP sino que todo lo que tenga que ver con primeros auxilios. Porque obviamente uno no sabe y no está al tanto de que puede pasar un accidente y cosas así. Y uno saberlo está bueno porque puede aplicarlo a la persona y salvar la vida, obviamente. Nosotros hoy estamos trabajando en 67 puntos móviles y fijos con todo lo que es RCP. El puerto de frutos, por ejemplo, es sitio cardioasistido. Los polideportivos son sitios cardioasistidos. Hemos equipado a todos los móviles de seguridad con los equipamientos para hacer RCP porque creemos que es muy importante tener todas las herramientas para salvar vidas. Ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Es una ley que establece que se enseñen los colegios a hacer RCP. Nosotros queremos que ojalá antes de 15 años se transforme en ley y ojalá que el año que viene en todos los colegios, el tercero, cuarto y quinto año, los pibes aprendan a salvarle la vida al otro. Más pibes cuidando tibes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.